Hola amigos, en este tutorial vamos a ver cómo ejecutar un archivo PHP en Visual Studio Code. Bueno, primero lo que vamos a necesitar es abrir lo que es un navegador. Vamos a ir a XAM. Eso es lo que vamos a necesitar para poder ejecutar lo que es nuestro archivo PHP. Vamos a XAM, la primera opción que les aparece y le damos en descargar. Esperamos a que se descargue y posteriormente iniciamos lo que es el modo de instalación. Sí, bueno, no podemos ejecutar en sí como un archivo PHP directamente en Visual Studio Code. Necesitamos de un, se puede decir, de un tercero para poder ejecutarlo. En este caso vamos a usar XAM, pero pueden usar XAM, WAMP, alguno de ellos. Entonces, ya una vez que se descargó, vamos a ejecutar y vamos a hacer una instalación normal. De acuerdo, esperamos unos segundos a que abra ejecutable. Una vez hecho esto, nos va a parecer que le demos permiso de administrador. Le damos que sí. Esperamos unos minutos. Como podemos ver aquí, lo está abriendo. Y bueno, iniciamos lo que es una instalación normal. Le damos Next. Aquí, bueno, pueden dejar todas las opciones. Y donde se va a instalar, en el disco C. Le damos Next. Aquí pueden elegir el idioma. Ya sea, al parecer este es alemán y así es de inglés. Le damos Next. Yo voy a quitar esto porque no quiero saber notificaciones de Bitnami. Entonces, le vamos a dar en Next. Next. Y esperamos a que se instale. Esto puede tardar unos minutos. Regreso ahorita en el momento en que ya se termine de instalar. Bien, aquí ya se terminó de instalar. Entonces, lo que sigue sería, bueno, ya hay que abrir lo que es Sharp. Vamos aquí. Bueno, aquí dice que si lo quieres abrir. Yo no lo voy a abrir para poderlos mostrar o de otras maneras de abrirlos. Le damos Finish. Posteriormente a esto, bueno, ya vamos si quieren al acceso directo. Es una opción. O podemos incluso ir a Bootcamp. Y aquí ya viene instalado en Sharp. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí. Sharp. En su caso va a decir Equipo C. ¿De acuerdo? En su disco local de la computadora. Ahí se va a instalar. Vamos a dar Abrir Sharp. Y en este caso, por ejemplo, vamos a arrastrar lo que es nuestra carpeta HTT Docs. A Visual Studio Code. Bueno, incluso vamos a crear una nueva. Como ven, abrí HTT Docs. Le damos aquí, nuevo, carpeta. Y aquí vamos a crear lo que sería Ejemplo. Ustedes lo pueden nombrar como guste. ¿De acuerdo? Yo una vez hecho esto. Ah, perdón, se me olvidó iniciar el Champ. Otra manera de iniciarlo, como les comentaba, es en esta de Champ Control X. Le pueden dar clic aquí o al panel directo, al enlace directo. ¿De acuerdo? Yo lo voy a abrir desde aquí. Una vez hecho esto, se nos va a abrir esto. Y bueno, vamos a darle Start. Y igual en MySQL Start. Y ya como pueden ver, aquí lo tenemos ya ejecutando. Podemos darle aquí en Admin. Esperamos unos minutos. Me abrió esto en otra pestaña. Dejen aquí. Y aquí podemos ver que ya está ejecutando lo que es Champ. Posteriormente, entonces, como les decía, abrimos Visual Studio Code. Vemos nuestra carpeta. Y ahora sí vamos a HTT Docs. Aquí la carpeta que hayan creado de ejemplo. Entonces, vamos aquí. Yo voy a arrastrarla. Es mi Visual Studio Code. Y aquí, por ejemplo, ya podemos empezar a lo que es a ejecutar un archivo PHP en Visual Studio Code. Vamos aquí. Y podemos poner index.php. Y ya tenemos aquí para poder empezarlo a ejecutar. Lo que yo voy a hacer en este caso es instalar unas extensiones que les recomiendo. Para que puedan tener una buena sintaxis. Puede ser PHP. Podemos instalar extension pack. Y el de PHP Intenses. Este de aquí. PHP Intenses. Bueno, de hecho ya lo está instalando. Como en el paquete extension pack vienen varios. Están instalados varios de los que ya vienen aquí. Como el de Book. Intenses. De acuerdo, entonces, esperamos a que se instalen. Nomás démoslo hace un minuto. Ok, y ya se instaló. Aquí lo más probable es que le salga algún error. De que no se puede instalar el Intel Ingenz. O alguna parte de eso. Entonces, lo que podemos hacer es simple. Control, coma. Vamos a poner PHP. De acuerdo. Y posteriormente. Nos va a abrir esta parte. PHP. Como podemos ver aquí aparece. De acuerdo. PHP. Lo que vamos a hacer es simplemente. Es ir a. Este de Edit Settings. Vamos a abrirlo. Y vamos a ir ahora a la página. De. En este caso. Nissan. Studio Code. Vamos a poner PHP. Y nos va a aparecer esta parte. Como ven. Aquí. PHP. Visual Studio Code PHP. Y yo, por ejemplo, aquí lo escribí mal. Pero aquí es la primera opción. Ahora vamos a esta parte de aquí. Y va a venir una de aquí. Que tenemos que ponerlo. En esta parte de la configuración. Entonces le damos copiar. Y. Le damos. Una coma aquí. Y ya de esta manera está bien. De acuerdo. Entonces. Ahora vamos a poner el pad de nuestra máquina. Que en este caso sería. Esta parte. Aquí lo único que hice es salirme de la carpeta de HTT Docs. Y vamos a copiar este de aquí. Seisham. Y lo vamos a copiar aquí. Si les aparece. O les marca algún error. Lo único que tenemos que hacer. Copiar esta misma línea. Y la copiamos dos veces. Control S para guardar. Y como pueden ver aquí. Configuración ejecutable PHP. Ya está correcto. Si no. Si estuviera mal. Esto aparecería en rojo. Entonces. Ya podemos regresar. Vamos aquí. Y simplemente vamos a hacer una prueba. Ahora lo que vamos a hacer es una simple prueba. Vamos a poner. HTML. Y aquí nos aparece HTML5. Lo único que vamos a poner a hacer. Bueno. Vamos a hacer un eco nada más. Para comprobar que está funcionando. Vamos a darle aquí. Y ponemos esta parte de PHP. Y lo cerramos. Bueno. Lo vamos a poner un simple eco. Esto nada más es para comprobar que está funcionando. Vamos a poner un carajo. Simple vamos a poner. Ok. Vamos en a guardar. Y nada más vamos ahora a esta parte de aquí. Que vamos a buscar nuestra carpeta en el navegador. Por ejemplo. Regresamos aquí a la parte que nos abrió. Y le vamos a dar ejemplo. Y aquí tenemos nuestro hola mundo. Y es así como podemos usar. O ejecutar algún archivo PHP en Visual Studio Code. No se puede ejecutar directamente en Visual Studio Code. Necesitamos de un tercero. En este caso. Sharp. Wamp. El que gusten pueden instalarlo. Y simplemente arrastran la carpeta aquí. Y ya pueden ir haciendo los cambios. Miren si aquí por ejemplo. Tomamos esta parte. Le damos a guardar. Cargamos. Y ya nos va actualizando. De acuerdo. Es la forma en la que puedes ajustar el PHP en Visual Studio Code. Y bueno. Espero les haya gustado el video. Esto de la extensión. Que aquí instalamos. Son opcionales. De acuerdo. Si gustan las pueden instalar. Si gustan no. La configuración también del. Del setting de Visual Studio Code. Recuerden que es control coma. Esta parte también es opcional. No es necesario que lo hagan. Al menos que quieran instalar las extensiones. De acuerdo. Entonces. Espero les haya gustado. Y no se olviden suscribir al canal. También si quieren algunos ejercicios de programación. O crear algunas páginas. Tengo varios videos en el canal. En el cual pueden visualizar. Y hacer los ejercicios. Voy a estar subiendo más contenido. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.